¡Sigueron y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cosmobilito! Hoy vamos a hablar de varias cosas como de cambios de balance del post que ha puesto ya oficialmente Cosmobile De que bueno, pues al final, como yo dije en su vídeo, hay que estar tranquilos No van a eliminar el juego de un día para otro ni nada Y aparte veremos muchas más cosas del contenido que se viene Que nada, quedan dos semanas para esa siguiente actualización Por lo tanto ya vendrá lo gordo con nuevos ajustes y nuevas cosas que han salido Que también lo traeré en el vídeo de hoy Recuerda como en cada vídeo de Cosmobile que estamos sortando la ruleta mítica de la G-47 A finales de mes la sortearé Así que lo que tenéis que hacer para participar es suscribirte, darle un buen like Y por último en Coquencho que podéis comprar la ruleta más baratita a mitad de precio Así que vamos con el vídeo Y bueno, antes de adentrarnos en el contenido, algo que ya sabíamos que iba a pasar Que yo también os lo dije en el día y que avisé de que estuviéramos tranquilos Y Cosmobile, bueno, pues simplemente ha hecho un post en el que ha dicho que bueno Pues somos muy importantes para la franquicia entera de Call of Duty Y para la estrategia de móvil Y bueno, pues tienen mucho fan alrededor del mundo Y no van a dejar de sacar contenido, ni mapa, ni arma, ni nada Dándonos a entender de que Cosmobile va a seguir por mucho tiempo Si es verdad y es claro, banda, que cuando se haga guardazo mobile Y si el juego rinde bien, pues evidentemente le van a dar más cariño a ese juego Van a invertir más en ese juego porque es nuevo Pero Cosmobile puede que siga, pero a lo mejor con actualizaciones mucho más largas Y además como está pasando de hecho este año Ya sabéis que antes las actualizaciones eran cada 24 días más o menos Bueno, 3-4 semanas y ahora están siendo cada 35 días de normal ¿Sabes? Que ya se nota ese retraso en las actualizaciones Pero de momento, tranquilidad Ahora vamos a hablar un resumen rápido de los nuevos ajustes y cosas que han metido Pero esto de forma muy rápida Bueno, como veis los ajustes han sido como actualizados de forma diferente Hay cosas que se han añadido nuevas, otras cosas que ya estaban Pero esto sin más para traerlo como un pequeño comienzo de lo que vamos a hacer Recordad también que han añadido una nueva opción de FOB En la cual, bueno, pues se cambia el FOB a la hora de apuntar con la mira Y ahora vais a notar la diferencia, ¿vale? Que de hecho le tengo hecho una comparación aquí A la izquierda es con el FOB al máximo y a la derecha con el mínimo Que como veis se pueden ver los tamaños diferentes de los jugadores y demás Ahora vas a poder tirar la racha y usar tu arma a la vez Eso está bastante bien, es un detalle que han metido Y también habrá partidas privadas de otra forma De que puedas hacerla tú desde un menú, ¿vale? No como el formato que exista ahora No sé si lo sabíais, pero bueno, tres armas nuevas que se vienen Que voy a hacer un resumen muy rápido Esto es como un resumen de lo anterior, de que ya se sabía, ¿vale? Por eso no rayé Pero bueno, vendrá el sniper HDR Que este es un sniper que como expliqué es muy parecido Pues, como diría yo, no sabría decirte ahora mismo Una intervención, más o menos, por decirlo así Pero va muy bien el subfusil OTS-9 de Cold War En la anterior era de Modern Warfare Que este, bueno, es una maravilla Una cadencia brutal y un daño bastante decente Y ya por último las pistolas Seacoff de secundaria Que este va a dar mucho miedo Ya que tienen una, bueno, pues un modo automático Que como ya estáis viendo aquí en el vídeo Yo creo que no tengo que decir más nada, ¿no? O sea, brutalidad Y pasamos ahora sí con cositas de actualidad Que es lo que está pasando ahora Bueno, pues han salido nuevas skins, ¿vale? En la cual se pueden ver que son, por cierto, de Cold War Que los diseños están brutales Ojo, no se ha confirmado nada de pase batalla Ni nada, sino simplemente han salido las skins Que ya sabéis que se filtran los nombres Y van a ser de este estilo Que no las veo nada, nada mal La verdad, pero bueno Al fin son skins y lo que nos interesa Es que sea una buena season Tanto en ranked y demás Que hay que decir Por cierto, que mucha gente lo pregunta Llevamos ya casi 3 para 4 años subiendo con Mobile Si, esta temporada 3 son los reinicios de rango ¿Vale? Es decir, dentro de dos semanas Se reinicia todo el mundo Que esté en Leyenda o en cualquier rango Al rango más bajo Y empieza una nueva temporada de ranked Ah, por cierto Se me olvidaba El nuevo lobby Recordad que esto lo traje hace unos días Y que también se va a venir este nuevo lobby Que en un principio en la beta Ha aparecido como un modo de presentación No tiene una funcionalidad Pues clave O que digas tú Wow, que locura Sino simplemente de visitar perfiles De poner tus cosas y demás Pero espero que también tenga una Bueno, pues una utilidad Dentro para buscar multitud Para que sea a lo mejor Unos nuevos Pues que haya unas nuevas opciones Como pusieron en la descripción Al explicar el lobby De que van a traer nuevas funcionalidades Con este nuevo lobby Así que esperemos a ver Por todo lo que han esperado este tiempo Y ahora sí Cambios de balance Que han aparecido en esta versión de test Que esto no está confirmado oficialmente De que venga para temporada 3 y 4 Pero como veis Cambios notables en el AK-47 En el AK-17 La Peacekeeper También como veis La K-N44 La QQ-9 Armas que me molan muchísimo Y también algunos nerfeos Que vais a ver ahora Que no son tan interesantes Porque como veis Ha sido mucho Bueno, pues en el tema De operadores En algunas escopetas Y todavía no veo Armas que destaquen Que hayan sido nerfeadas Pero como veis Esto ha sido Solamente del server Del testeo ¿Vale? Es decir Esto todavía no se han aplicado Ni nada Pero lo más seguro Que sea lo final De todas maneras No me gusta traerlo En este formato ¿Vale? Os lo dejo como La ha traído el Likerson Duty Que aparecen pues Todos los cambios ¿Vale? La verdad es que Bueno La AK-47 Le han bufeado El tema de la recarga Y también el tema Del apuntado Que no me parece Nada más Ya con el daño Que tiene Hay algunos Bueno, pues Algunos bufeos Como el de la BK-57 El del AGR ¿Vale? Que no son gran cosa Sinceramente Son ciertos ajustes Que tampoco la van a hacer Meta ni nada Si es verdad que me mola O sea que hagan esas cosas Las armas De que aunque Bueno, pues retoquen Varias cosas Pues por ejemplo En la H-BRA Pues que no está nada mal La H-BRA De hecho Pues le reducen un poquito Rico Le van metiendo ciertos cambios Cada temporada Hasta que llega A ser un arma Bastante decente Lo que no entiendo Es que siempre Como que están Bueno, pues bufeando 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 Y veo pocos ajustes En la parte de nerf ¿Vale? Es decir Armas que estén muy fuertes De meterle algunos nerfs Más consistentes Para que digas tú Ostras, increíble ¿No? Porque por ejemplo Las escopetas en el BR Están muy bien La LK-24 Que no sé que está pasando Últimamente Que la están bufeando Por todos lados No sé si irán a sacar Una mítica Pero bueno O leenlo por ahí Que normalmente Bufeada también El Ola Un Sniper Que me gusta Y que bueno Le hace falta daño Y le han mejorado también El Peacekeeper MK2 La Peacekeeper Que no falla nunca La RU-79 Bro Llevo mucho tiempo Sin saber de esta arma Y no es mala Pero también he visto Un bufeo El S-36 Que hace mucho tiempo También que no lo uso Esto no entiendo Un buff a la Sweet Blade Cuando ha sido nerfeada Hace poco Y sigue yendo bien Es que no entiendo Hay cosas que no entiendo Banda, disculpadme ¿Vale? Y esto ya son Pues temas de bufeo Y nerfeo En el aniquilador En operadores Antes de pasar con otra cosa Nueva final Recordad que van a meter También los discos de música Para por ejemplo Cuando ganes una partida Que salga Y también recordad La nueva racha Wilson Que va a venir Que está muy rota Y a lo mejor Pues traigo un gameplay pronto Con esa beta Que ha salido ahora Pero vamos Que va a estar Una racha Que va a estar Muy muy rota Es un tanquecito pequeño Que puedes controlarlo Por todo el mapa Una nueva cosa Que he comentado Debería haber dicho Con los cambios de balance Es que ahora las armas Van a parecer Como una cierta marca De subida De bajada O de igualdad Que significa que el arma Ha sido buffeado Nerfeada O también que se ha quedado Bueno que le han hecho Unos pequeños ajustes Como en este caso La PPSH ¿Vale? Así que me parece Una idea increíble Porque aparte de explicar Los buffeos Y nerfeos en el canal Que lo expliquen Otros creadores Y demás Creo que está muy bien Dentro del juego Ver si tu arma favorita Pues la han ajustado Y no sé ¿Vale? Si saldrán Cuando cliques ahí Los ajustes Que le han hecho A los cambios Que eso ya sería Una bomba increíble Por cierto Han salido una lista Ya de las nuevas armas Que se vienen Y como veis HDR mítica Por lo tanto Tendremos el nuevo Sniper mítico Prontito ¿Vale? Ya sabéis que yo no sé Por qué hacen tantos Sniper míticos Pero bueno Una cosita interesante Que si es verdad Que no lo traje en el vídeo Anterior Una de las cosas Que no he traído Es que han puesto Una nueva sección Dentro de esta caja Kurohama ¿Vale? Que es la que bueno Pues conseguí Haciendo los desafíos De más nuevos Que han salido Y es que han puesto Una tienda Redux ¿Vale? Bueno una tienda Si es como una sección ¿No? En la cual Puede pues Mediante unos desafíos Unas misiones Rankes Que nunca Hayas jugado O por ejemplo De que bueno Pues la hayas jugado La temporada Pero no la hayas conseguido Por bueno Falta de tiempo O esa temporada No ha jugado a Call of Duty Por una parte Me parece bien Para la gente Que no la ha podido conseguir Que consiga la skin Y tiene un motivo más Para jugar al juego Pero creo que ya se está Perdiendo mucha exclusividad En el juego Porque es que ya Están volviendo Como veis Con los puntos y demás Esa recompensa de Rank De temporadas anteriores ¿No? Que si es verdad Que no la van a poner Todas del tirón Si no cada temporada Irán poniendo Dos o tres nuevas temporadas Pero bueno Sinceramente Como jugador viejo De Commobile No me importa Que la gente consiga Recompensas de Rank De otras temporadas Porque es que La verdad Me da igual Al final estaba gratis Para todo el mundo Y simplemente Lo que no has conectado Ha sido con el tiempo ¿No? A lo mejor en esa época No lo jugaste O has empezado Conocer Commobile ahora Y por qué no te puede merecer Una temporada Bueno Un arma de Rank De otra season Y bueno Con eso dicho Espero que les haya gustado El vídeo Y las actualizaciones De Commobile Esperemos que la temporada Se acabe pronto Porque estoy deseando ya De las nuevas A ver que se viene Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós